Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Los logros de Job, alcanzados a lo largo de sus 30 años de participación activa en la política hondureña, se originan desde sus primeros pasos como asistente de su hermano, Marco Augusto Hernández, hasta llegar a la presidencia de Honduras. El gobierno de Estados Unidos acusa a Hernández de traficar 500.000 kilogramos de cocaína entre 2004 y 2022. Cásteres reprogramó el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández para el 20 de febrero de 2024. Yo, Juan Orlando Hernández, voy a hacer lo que tenga que hacer. Cáiga quien cáiga porque aquí no debe de seguir habiendo impunidad en el país. Kevin Castell, un sonado nombre y un mazo de juez implacable, así es reconocido en Honduras, quien está a cargo de colocar los parámetros del futuro del expresidente Juan Orlando Hernández en Estados Unidos, quien enfrenta tres cargos relacionados al narcotráfico. En Nueva York, Castell ha llevado famosos casos, como el de BMS Entertainment, contra los raperos Ludacris y Kanye West en 2006 por derechos de autor. También estuvo frente a la demanda colectiva por fraude de valores que surgió de la adquisición por parte de Bank of America durante la crisis financiera de 2008. Castell aprobó el acuerdo de demanda por más de 2.000 millones de dólares. No obstante, alcanzó relevancia en el país centroamericano, convirtiéndose en un verdugo para los acusados de narcotráfico. El juez Kevin Castell es un magistrado con una relevante trayectoria en el sistema judicial de Estados Unidos. Su participación en casos de alto perfil, especialmente en juicios de narcotraficantes hondureños, como Tony Hernández y otros, lo han convertido en una figura destacada en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. Específicamente, cuando sentenció a cadena perpetua más 30 años al hermano del expresidente, Juan Antonio Hernández, mejor conocido como Tony. En ese momento, el juez Castell consideró la condena como muy merecida. Basado en la libre elección de Juan Antonio de involucrarse en una vida de tráfico de drogas durante un periodo de 12 años que afectó la vida de personas en los Estados Unidos y en Honduras, una sentencia de cadena perpetua es muy merecida. Su profesionalismo y experiencia en el ámbito judicial continúan siendo fundamentales para garantizar un proceso justo y transparente en los casos que preside. La labor de Castell es un ejemplo del compromiso y la importancia de la justicia en el ámbito internacional, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad transnacional. Le pidió que reflexionara sobre su vida, lo que ha hecho y los cambios que podría hacer a la misma. Su familia tenía negocios legítimos en los que podía haberse ganado la vida de manera honrada. Era un miembro electo del Congreso Nacional y podía haber usado su considerable talento para el bien, pero eligió ir en una dirección muy diferente. Quizás puedas hacer algo bueno por tu familia y tu país. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.